Se mantiene la crisis de abasto de gasolinas en al menos 5 entidades del país. Comenzamos en Nuevo León, donde la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo señaló que el abasto ha aumentado hasta cubrir el 85% de las estaciones de servicio en la entidad. Mientras tanto, en Jalisco, las cúpulas empresariales, representantes sindicales, asociaciones civiles reportan afectaciones de hasta 250 millones de pesos diarios por la crisis, lo que, acumulado, sumaría pérdidas en el estado cercanas a los 5 mil millones de pesos. Ahora, en Guanajuato, el gobernador Diego Sinué reporta desabasto en el 70% de las gasolineras de la entidad. Destacó que la situación sería más grave si no hubiera importado gasolinas desde Texas. En Michoacán, el desabasto se ha reducido hasta el 40%, por lo que permanecen las filas para cargar combustible. Mientras tanto, en Hidalgo, la Secretaría de Gobierno informó que hasta el corte de las 12 del día, 223 de las 301 gasolineras del estado estaban afectadas y 155 se encontraban cerradas. En total, 57 de los 84 municipios estaban afectados. Mientras tanto, en Querétaro, la Unión de Estaciones de Servicio reportaba un desabasto del 70% en las gasolineras. Mientras tanto, en Durango, el gobernador José Rosa Saizpuru denunció que la entidad está presentando retrasos en el surtimiento de gasolina, por lo que urgió a Pemex a implementar acciones para no caer en desabasto, mientras que en Aguascalientes, empresarios de gasolineras denuncian que Pemex surte racionadamente a las estaciones de la entidad, lo que puede, dijeron, agravar la falta de combustible en la entidad. Para Meganoticias TBC, Adrián Morán.